Humar S.A.E.S.P. fue constituida como una empresa descentralizada del orden departamental, encargada de la gestión, implementación y seguimiento a la ejecución del programa Agua para la Prosperidad, Plan Departamental de Aguas, PDA de Arauca, a través del cual se busca avanzar en el proceso de reforma del sector Agua Potable y Sanimiento Básico, desarrollar y consolidar las transformaciones que requiere el sector y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población del departamento de Arauca. Firma contratista del dique en el municipio de Saravena aún no ha entregado la obra, tendrá que responder por los daños que causó el río Arauca. Las crecientes súbitas del río Arauca fueron las causantes que las aguas se llevaran una parte de la estructura del dique que se construye en el municipio de Arauquita para la protección. El municipio de Arauquita, como consecuencia de los incrementos que ha tenido el río Arauca, sobre todo por las persistentes lluvias que se han generado sobre la región Orinoquía, generó la afectación y el colapso de una estructura que ya venía siendo afectada y que ya venía siendo objeto de un plan de contingencia por parte de la firma contratista para tratar de nuevamente restablecer esta estructura y generar toda la garantía y estabilidad que amerita este proyecto. Teniendo en cuenta esta situación y que la firma contratista en su momento no logró hacer el aseguramiento de esa estructura que ya estaba afectada, pues esta se fue al río. Puede estar generando también unas situaciones de cambios abruptos en la geomorfología del río, porque es una estructura bastante representativa, que se le va a solicitar también a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo como ente ejecutora del proyecto, que se haga la rehabilitación, el retiro de esta estructura y se inician los procesos de reestructuración y rehabilitación de este boquete que se generó allí, para evitar que el río Arauca en ese punto pueda desbordarse y generar una afectación bastante grave sobre el casco urbano del municipio de Arauquita. La coordinación de gestión del riesgo departamental aseguró que la ejecución de este contrato es de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastre. El proyecto viene siendo ejecutado como entidad contratante de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres, esto es en marco de un convenio de cooperación que se desarrolló en el año 2015 y la firma contratista es una empresa, la Unión Temporal Dique Logitudinal, una empresa con una unión temporal que en su mayor proporción son firmas de la ciudad de Bucaramanga, del interior del país, que han venido desarrollando estas obras. La supervisión de este contrato de la construcción del dique en Arauquita es de la gobernación de Arauca. Sí, como tal y en las funciones de supervisión que viene desarrollando el departamento de Arauca, hemos también notificado a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y las situaciones, hemos realizado el acompañamiento tanto a la supervisión de la Unidad de Gestión del Riesgo como a las comunidades en relación a la situación que se viene y sobre todo presionando a la firma contratista y a la firma interventora para que se desarrollen los planes de contingencia y las actividades de aseguramiento de esta infraestructura. Lamentablemente hubo una situación atípica de lluvias en la región orinoquía que vino también a generar unas situaciones graves en todo el departamento de Arauca que dificultó también las actividades de implementación del plan de contingencia por parte de la firma contratista y también un poco falta de compromiso por estas empresas para evitar que unas situaciones tan caóticas como estas se vinieran a presentar. Según la Coordinación de Gestión del Riesgo del Departamento de Arauca, este contrato aún se está ejecutando en el municipio de Arauquita. El proyecto continúa aún en ejecución, se está desarrollando en una segunda fase de un contrato adicional que se suscribió en la presente vigencia donde se está interviniendo 122 metros lineales más y las obras que ya habían venido siendo objeto de afectación, pues ya eso es una afectación que se generó desde comienzos de este año, donde pues obviamente no va a perjudicar los recursos de este contrato, toda vez que el proyecto estuvo sujeto por parte de la firma contratista a un ajuste de diseño y pues prácticamente los hace responsables de realizar todas las actividades de contingencia y todas las actividades de reparación bajo los costos de ellos mismos. Los recursos son el 30% de la Gobernación de Arauca y el 70% del Gobierno Nacional. En el convenio Marco, el 30% de los recursos fueron del Departamento de Arauca a través de recursos de OCAD y el Gobierno Nacional a través de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo invirtió el 70%. Los recursos adicionales por el orden también de los 9.000 millones fueron aportados directamente por el Gobierno Nacional. La firma contratista tendrá que construir nuevamente la estructura que arrasó el río Arauca el pasado fin de semana para evitar alguna emergencia. La firma contratista tendrá que construir nuevamente la estructura que arrasó el 30% del Gobierno Nacional.